Sé, corazón, que el que vive tiene que morir Sé, corazón, que mi vida no es cierta sin ti Es la realidad que tendremos todos que sufrir Y hoy te quiero pedir, de favor, que cuando yo te falte mi amor Quiero que seas feliz Oye mi voz, corazón, que yo no quiero verte sufrir Oye mi voz, corazón, la realidad se impone al vivir No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte llorar Mi amor, quiero que seas feliz Te ruego perdón, si algún día sin quererte ofendí Te ruego perdón, si algún día cuando faltes en mí No te puedo jurar, vida mía Que pueda ya vivir sin tu amor Porque ya no es posible vivir Porque ya no es posible vivir Sin tener corazón Oye mi voz, corazón, que yo no quiero verte sufrir Oye mi voz, corazón, la realidad se impone al vivir No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir No quiero verte llorar Mi amor, quiero que seas feliz Mi amor, quiero que seas feliz Oye mi voz, corazón, la verdad se impone al vivir Gracias.